Una de las premisas por las cuales vas a iniciar un negocio es la generación de ganancias y para ello es importante estimar correctamente los costos, compararlo con los precios de venta y así poder evaluar la rentabilidad del proyecto. Imagina que te has interesado en poner un puesto de venta de hamburguesas. En este primer caso tenemos un solo producto. A continuación debes identificar todos los costos que serán necesarios para elaborar y vender tus hamburguesas. Estos se clasifican en dos categorías, costos variables y costos fijos. Tus costos variables varían en proporción a la disminución o aumento de tus productos vendidos. Así, para tu negocio de hamburguesas, los costos variables serán materia prima como carne, papas, lechugas, tomates, aceites, etc. Insumos y complementos como servilletas, bolsas, salsas, entre otros. Por otro lado, tus costos fijos son aquellos que incurres independientemente de la cantidad de productos producidos y vendidos. Para nuestro puesto de venta de hamburguesas tenemos el alquiler de nuestro local. Los equipos como la cocina, refrigeradora, utensilios, vasijas, entre otros. Los salarios de tus colaboradores como un cocinero y un vendedor. También debes incluir un sueldo para ti si vas a trabajar en el negocio. El pago de servicios como luz, agua, teléfono, celulares, etc. La decisión de si un costo es fijo o variable depende de tu tipo de negocio. Por ejemplo, el pago del agua, que usualmente se considera como un costo fijo, puede convertirse en un costo variable si tu negocio es una lavandería. Una vez identificados tus costos, deberás responder la siguiente pregunta. ¿Cuánto me cuesta producir y vender una hamburguesa? A esto lo llamaremos nuestro costo unitario, el cual se divide en costos unitarios variables y costos unitarios fijos. Pongamos algunos números para entender estos conceptos. Costos variables. Haciendo un análisis de las compras de materia prima como la carne, pan, lechuga y tomates, requerimos gastar un sozo a 50 por hamburguesa. Por otro lado, las salsas, servilletas y otros insumos suman 50 céntimos por hamburguesa, haciendo un total de 2 soles el total de nuestros costos variables unitarios. En cuanto a los costos fijos, tenemos el costo de alquiler mensual de nuestro pequeño local por 1.500 soles. El valor total de nuestros equipos asciende a 6.000 soles, los cuales tienen una vida útil promedio de 5 años. Esto quiere decir que tienen un costo anual de 1.200 soles, que lo calculamos dividiendo 6.000 entre 5. En contabilidad, a este concepto se le conoce como depreciación, el cual se puede interpretar como que se ha gastado una quinta parte de nuestros activos cada año. Como estamos haciendo nuestros cálculos de forma mensual, el costo anual de 1.200 soles ser equivalente a 100 soles cada mes. Supongamos también que hemos contratado a dos colaboradores con un sueldo de 1.000 soles cada uno y te has asignado un sueldo de 2.000 soles como gerente del negocio. En total al mes, tu empresa tendrá un gasto de 4.000 soles. Finalmente, el pago de servicios será de 400 soles, que incluye luz, agua, teléfono, celular y limpieza. En total, tus costos fijos mensuales ascienden a 6.000 soles. Estos debemos asumirlos todos los meses independientemente si vendemos pocas o muchas hamburguesas. Sin embargo, el costo fijo unitario, es decir, el porcentaje del costo fijo asignado a producir cada hamburguesa, variará dependiendo de la cantidad producida. Así, si vendemos este mes 1.000 hamburguesas, nuestro costo fijo unitario será de 6 soles, el cual resulta de dividir 6.000 entre 1.000 hamburguesas. Si vendemos más hamburguesas, por ejemplo 3.000, el costo fijo unitario bajará a 2 soles, al dividir 6.000 soles entre 3.000 hamburguesas. Si a esto le sumamos nuestros costos variables de 2 soles, nos cuesta producir 8 soles cada hamburguesa si vendemos 1.000, pero solamente 4 soles si vendemos 3.000. En este punto, nos damos cuenta que los costos de producir una hamburguesa variarán dependiendo de cuántas vendamos al mes. Por otro lado, si bien tienes el derecho de poner el precio, en muchos casos este ya estará fijado por el mercado, sobre todo cuando existen muchos competidores. Para nuestro ejemplo, imaginemos, haciendo un análisis de tus clientes, que encuentras que 10 soles es el precio que están impuestos a pagar. En este momento aparece un concepto muy valioso, llamado punto de equilibrio, el cual nos ayuda a conocer qué cantidad de hamburguesas debemos vender para no ganar ni perder, y por tanto, de ahí, ponernos una meta superior para que nuestro negocio sea rentable. Si vendemos 500 hamburguesas al mes, recibiremos 5.000 soles en ventas. Por otro lado, tenemos 6.000 soles de costos fijos y tendremos, además, 1.000 soles de costos variables, que resulta de multiplicar 2 soles de costo variable por las 500 hamburguesas. Con esto, nuestro costo total ascenderá a 7.000 soles, ocasionándonos una pérdida de 2.000 soles. Si vendemos 750 hamburguesas al mes, recibiremos 7.500 soles en ventas, mientras que, por el lado de nuestros costos, tenemos 6.000 soles de costos fijos y 1.500 soles de costos variables, producto de 750 hamburguesas por 2 soles. Así, nuestro costo total será de 7.500 soles, igual a nuestras ventas. En este caso, no ganamos ni perdemos, es decir, estamos en punto de equilibrio. Para que tu negocio genere ganancias, debes producir y vender más de 750 hamburguesas al mes. Así, por ejemplo, si vendemos 1.000 hamburguesas mensuales, tendremos ingresos por 10.000 soles, y costos totales por 8.000 soles, llegando a tener una ganancia de 2.000 soles. Algunas lecciones importantes podemos encontrar después de este análisis. Primero, si estás empezando un negocio del cual no tienes mucha experiencia y no tienes certeza de cuándo será tu nivel de ventas, entonces trata de que la mayoría de tus costos sean variables en vez de fijos. Evalúa previamente el precio que estarán dispuestos a pagar tus clientes y compáralo con tus costos. Antes de iniciar el negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!